Buenas tardes, buenas tardes de República Dominicana. Gracias por estar con nosotros aquí en Sol de la Tarde, de nuevo aperturando la actividad comunicacional del país desde este espacio. Tenemos la convicción de que ya en la tarde de hoy estará con nosotros Doña Consuelo, no creí que ya iba a estar conectada, por eso mi retraso. Doña Consuelo que ya ha estado integrándose a su labor profesional comunicacional de comunicación en el país. Hoy tenemos un programa muy interesante durante toda la tarde con un gran contenido. Hay una gran cantidad de temas diversos. Yo quisiera empezar con el tema de la vacunación, de la exitosa, del exitoso proceso de vacunación que ahora se corona, este proceso de vacunación que lo está llevando a cabo de manera exitosa el Ministerio de Salud Pública y la comisión que encabeza la señora vicepresidenta, realmente es exitoso. Coronado, repito, por la llegada ayer de 768 mil vacunas procedentes de China. Con el arribo de estas vacunas, miren qué detalle. ¿De dónde han llegado las vacunas que nos han permitido levantar esta campaña exitosa? Bueno, nos llegaron las de anoche de China y las primeras 50 mil, 20 primero y después 30 mil vienen de la India. Atención país, de la China y de la India. Allí hay un mensaje muy claro. Yo espero que esta bofetada, bofetada que nos ha dado China al país después de los desplantes, el maltrato que le hicimos al embajador chino en diferentes escenarios, hasta en la presidencia de la república, nos haga reflexionar y mucha atención sobre esta experiencia para los que se prestaron a ser lambones de Pompeo. A los lambones de Pompeo, miren quién es que nos está dando la mano, señores. Entiéndanlo, aquí hay una galleta que nos están dando en plena cara. Qué bien el manejo anoche del embajador chino al momento de llegar la 768 mil vacunas. Bien. Y lo está diciendo alguien que es acusado por doña Consuelo y con razón de ser pro norteamericano. Totalmente comprometido con esta gran nación. Pero nos han dado una bofetada, China. China, válido, lo apoyo. Merecida la bofetada de ayer. Sobre este tema de la vacuna, hay una contradicción que se está manifestando entre el ministro de Educación, que creo que de manera muy sana y bien intencionada, el ministro Fulcar planteó que en esta segunda fase, en esta segunda parte de la primera fase, en la fase 1B, que debe empezar ya, debe entrar las, los profesores, el cuerpo profesoral. Esto fue desmentido por la viceministra de salud colectiva, la señora Ibelice Acosta, una gran profesional, gran, gran profesional y que ha manejado y que maneja con mucha propiedad la información cuando comunica a la prensa. Pero esta contradicción, y yo lamento por la doctora, me obliga a ponerme al lado del doctor Fulcar. ¿Por qué? Porque yo creo que si es cierto lo que dice la doctora, que lo es, es cierto lo que dice la doctora, que en la ruta que se estableció a los profesores le toca, en la cuarta etapa de la primera fase, en la cuarta etapa de la primera fase, le toca a los profesores. Que ahora le toca completar a todo el personal médico del país, entiéndase privado, público, en primera línea, en segunda línea, en tercera línea, todos los médicos, al personal de salud. ¡Excelente! Y que posterior a eso tienen que entrar a los asilos, a los ancianos, a las personas mayores de edad con problemas de comorbilidad. Perfecto. Yo creo que debemos incluir a los profesores. Para poder resolver el problema que tenemos, señores, hoy hubo protesta frente al Ministerio de Educación, estaba una marcha allí del colectivo con quienes quiero hablar. Le he dicho a Lea, tengo tres semanas pidiéndole a Lea contactar al colectivo, pero parece que Lea no quiere que los muchachos vuelvan a la escuela y se está negando a darle participación al colectivo. El Ministerio de Educación tiene hoy una reunión con su Consejo Superior de Educación, el órgano máximo de dirección de educación del país. Y este tema hay que resolverlo. Por cuanto, si los profesores, el cuerpo docente, no está en el programa del grupo 1B, que es el que debe iniciar ya su vacunación, yo le pido al Ministro de Salud, Plutarco Aria, a la Vicepresidenta Raquel Peña, a la doctora Ibelice Acosta, que piensen mover ese ítem, ese ítem del cuerpo docente que está en la última etapa de la primera fase, en la cuarta etapa de la primera fase, moverlo a la 1B, a la segunda etapa de la primera fase. Nada más. Y no nos pongamos locos. La urgencia ahora, lo necesario ahora, es resolver el tema educacional. Y concomitantemente con eso, se pueden ir vacunando los ancianos. Anoche yo le dije a César que tiene esa misma posición, que no, que me negaba que entráramos en ese... No, también se pueden ir vacunando. Ahí hay vacunas para vacunar a 400 mil personas garantizándole la segunda dosis. Pero si vamos a traer en una semana vacunas, pues ya tenemos vacunas. Si en una semana o dos siguen llegando vacunas, tendremos para poner la segunda dosis. Creo que están dadas las condiciones para inmunizar a todo nuestro cuerpo docente. Yo tengo la información... Atención, Lea, por favor. Si es posible contactar al embajador dominicano en Haití, a nuestro embajador dominicano en Haití, porque... A Farud Miguel. Porque yo tengo la información... He tratado de confirmarlo por dos vías de alto rango, de alto nivel, pero yo tengo la información de que ya han sido recuperados los dominicanos en Haití, los dos dominicanos, los hermanos dominicanos y también el haitiano, han sido recuperados y que esta tarde iban a ser entregados a autoridades diplomáticas en Haití. La información me la dio alguien desde Yarmel, una comunidad haitiana que es donde parece que estaban grabando la película. Yarmel, un municipio, una provincia haitiana, con mucha incidencia y con mucho contacto con República Dominicana, desde allá me dieron esta información como primicia. Sin embargo, me gustaría buscar que alguien con autoridad al respecto, sea Durán Infante, el embajador Farud Miguel, alguien aquí de Cancillería, nos pudiera confirmar si esto ha sido salvado. Porque en ese tema también se están materializando varias contradicciones. Por ejemplo, el señor Josef Joutet, que es el primer ministro haitiano, dijo hoy deliberadamente en respuesta a la noticia que servía el ministro de Defensa de la República Dominicana con mucha propiedad, con mucho carácter, con mucha firmeza. Carlos Díaz Morfa decía ayer en Palacio Nacional, en un encuentro con los medios que cubren aquel espacio, dijo que había un equipo antiterrorismo asentado en la frontera, presto para servir, que Haití había solicitado ayuda a la República Dominicana, que nosotros estábamos dispuestos, que estaba pendiente de la formalización de la solicitud, pero que estábamos dispuestos a colaborar con las autoridades haitianas. Muy diplomáticamente y profesionalmente manejó Carlos Díaz Morfa ese tema. Sin embargo, el señor Josef Joutet, primer ministro haitiano, dice, no, no, eso es verdad, que tenemos la posibilidad de la colaboración, tenemos la oferta de colaboración del regobierno dominicano, pero hasta ahora ese tema no tiene agenda para el gobierno haitiano. Ese tema del secuestro no tiene agenda. Óiganme, señores, que en la agenda del gobierno haitiano la vaina no tiene agenda. Dice el primer ministro irresponsablemente en el día de hoy. Pero peor, pero peor. El ministro de comunicaciones, el señor Frank Esaustus, algo así, Frank Esaustus, ministro de comunicaciones del gobierno haitiano, dice que no, que ni se le ha hecho, ni se le va a hacer solicitud al gobierno dominicano de colaboración, que eso no está todavía, no se ha autorizado solicitar al gobierno dominicano apoyo logístico técnico, como dijera, pero es contrario a lo que acaba de decir el primer ministro. El primer ministro dice, sí tenemos la posibilidad de tener apoyo técnico logístico de República Dominicana para el rescate de estos dos ciudadanos dominicanos secuestrados allí. Ojalá y pudiéramos contactar a alguien de ese escenario para confirmar esta información. Creo que esa otra contradicción debe ser salvada lo antes posible. En el caso de una noticia que nosotros le hemos dado seguimiento, tanto doña Consuelo como yo, hemos insistido, y a mí me gustaría abordar con más rapidez, con mayor frecuencia, el tema eléctrico. El tema eléctrico es fundamental para la República Dominicana, para el desarrollo de este país. Acaba de anunciarse, está todo listo para mañana firmar el pacto eléctrico. Es una buena noticia, es un buen comodín para la presentación del mensaje a la Nación, de la rendición de cuenta, el Estado de la Nación que presenta el presidente Luis Abinader el próximo sábado. Que mañana se esté, es una buena antesala, que se esté mañana firmando. El pacto eléctrico es una gran noticia. Lo que se va a firmar, ojalá pudiéramos hablar con Rafael Toribio, presidente del SES, responsable de coordinar este evento, profesor Rafael Toribio, gran amigo de larga data, para conocer los aspectos que se han concertado. Parece que los temas que no se pudieron conciliar en el pasado van a quedar pendientes de seguimiento para en el tiempo irlo implementando, integrando al pacto eléctrico, los que no han sido consensuados. Se habían pactado prácticamente todos los aspectos en discusión. Eran mínimos los casos que no estaban concertados. Y quien se había opuesto a la firma del pacto fue precisamente el PRM. O sea, no fue que la oposición, el gobierno, quienes están ahora en la oposición, perdón, que antes eran gobierno, no fue el PRM que ahora está en el gobierno y quiere el pacto. Antes no lo querían cuando estaban en la oposición, ahora lo quieren. No sé cuál es la posición del PLD, entiendo que el PRD, por una disposición que vi del ingeniero Miguel Vargas, va a firmar el pacto, lo cual es coherente porque Miguel estaba de acuerdo en el pasado con que se firmara. No sé qué piensan los demás partidos políticos convocados a la firma de este pacto eléctrico en la República Dominicana. La realidad es que en ese pacto eléctrico, en la parte que se concertó, hay cosas que son importantes para el sistema eléctrico dominicano. Mira, la gente está muy contenta porque no ve apagones. Se ha borrado del diccionario de prensa, de la prensa, de la prensa nacional, se ha borrado el término apagón. El apagón se borró del diccionario. Gracias a Punta Catalina, no es otra cosa. Y claro, a la inversión que se ha visto obligado a hacer el sector privado luego de la entrada en operaciones de Punta Catalina. Yo creo sumamente importante, certero, oportuno, este momento para la firma del pacto eléctrico. Ojalá, ojalá, que el, que el, sector, eh, oficial, el sector opositor, ahora que antes era oficial, puedan concertar acuerdos para que muchos de estos aspectos logrados, consensuados, se implementen en el futuro inmediato. Creo que tenemos a Aníbal Herrera ya también en escena. Buenas tardes, Aníbal. ¿Qué tal? No le copio, patrón, no le copio. Adelante, Aníbal. Adelante, Aníbal. No, no le copio. Vamos a ir con la gente en lo que Aníbal conecta, participa con nosotros en este segmento. Vamos aquí, patrón. Excelente. Ahora sí, patrón. Vamos a tener que mandarle una computadora. Lea, pon en agenda ahí para que compra, autorice inmediatamente una computadora. Vamos a hablar con la gente. Adelante. No va, Maury. Dime. Comunícate. 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Continuamos, continuamos. Hora de que usted opine sobre el tema que usted entienda. Ojalá y sea certera la información que tengo desde Yatmel. ¿Cómo se escribe Yatmel? ¿Tú conoces el término de ese municipio haitiano? Bueno, yo solamente he escuchado, nunca he visto el texto escrito del nombre de este municipio haitiano. Me parece que es Yatmel, J-A-C-M-E-L. Me parece que es Yatmel. Yo creo que lo tenía escrito con P, Yatmel. Buenas tardes. Alau, buenas tardes. Buenas tardes, patrón y el equipo. Meran, le saludas. Adelante, Meran. A Jairo Ortiz, que nos llame, que queremos hablar con él. Tiene una primicia. Adelante, buenas. Quisiera decirle que el gobierno se está manejando bien, patrón. Aunque el sistema, con el sistema energético y todo lo demás se está manejando bien. ¿Y heredado de quién es ese éxito? ¿De quién heredamos ese éxito del sistema energético, Meran? Bueno, de la pasada gestión, pero tú sabes que sí. Sí, porque todavía no se ha hecho la primera planta, ni se ha prendido el primer bombillo, ni se ha puesto un pote de luz. Pero si el gobierno central no asienta a cabeza, como lo ha hecho el gobierno de Luis Abinader, no tuviera éxito ahora mismo el problema energético que teníamos. O sea que el gobierno de Luis Abinader está trabajando muy bien. Patrón, hace mucho que este problema está resuelto. Muy bien. Este problema eléctrico. Nosotros nos pasamos la pandemia desde marzo, con todo el mundo en las casas, con electricidad 24-7. Patrón, este problema está resuelto hace mucho. Ay, bendito Dios. La próxima llamada. Adiós lo que es de Dios. Aló, buenas. Buenas tardes, patrón. Buenas tardes, Aníbal. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bien, 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 mi querido. Algo muy sencillo, y me suma a usted, patrón. El gobierno tiene que ir concientizándose con los errores y por lo menos entender qué es la gobernabilidad. Eso de la vacuna de China, eso no tiene madre, eso fue no una galleta, eso fue un tabanón. Así mismo, en el mismo seno del oído, patrón. En el seno no, en el Google, esto es sabe dónde, ¿verdad? Ey, ey, ey. Patrón. Suave. Un anillo que tenemos ahí en el oído. Suave, suave. Adelante. De la gobernabilidad. De la gobernabilidad. Nos dieron. Sí. Felicito al embajador chino por su manejo. Excelente. Siempre lo ha tenido, ¿eh? Siempre lo ha tenido. Adelante, patrón. Usted decía, nosotros. Aló. Se cortó la llamada. La próxima llamada, buenas. Aló. Ay, déjenme venir para acá, patrón. Un abrazo para ustedes, Aníbal. Hola. Los demás integrantes. Miren, el pueblo dominicano, Beña Consuelo, también. Miren, bueno, la vacuna, gracias a China, que siempre, desde el primer momento, ha cooperado con República Dominicana. Excelente, Primitiva. Sí. Excelente su afirmación. Sí. Cuando no aparecía en ninguna parte del mundo dónde comprar al precio que fuera una mascarilla o un EPP, un EPP, un equipo de protección personal para el personal de salud, lo trajimos de China. Claro que sí. Allá iba Gonzalo también, que hay que mentarlo. ¿Por qué iba con sus aviones? No estamos en política, pero lo que es del César hay que dárselo. Mire, y por otra parte, con relación a la energía eléctrica, bueno, siempre que eso es un pacto que no vendan a Punta Catalina, porque no estoy de acuerdo. Y con relación a los empresarios, al sector privado que ha aportado, Danilo también trabajó con ellos para que ellos cambiaran de combustible a gas natural para que gastaran menos y que la energía le llegara al pueblo más barata. O sea, que lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana lo hizo bien en el sector eléctrico, como la mayoría de las cosas. La cosa es oscura. Bueno, somos seres humanos y cometemos errores. Un abrazo. Un placer, primitiva. La próxima llamada, buenas. Jairo, llama. Aló, buenas. Patrón desde Nueva York, se lo acerca la primavera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás seguro? Porque todavía hay mucho frío en Nueva York. Yo conozco de gente que todavía está temblando allá. Maravilloso, está todo maravilloso. Patrón, y el César... De un día para otro, porque hacía tres días teníamos un invierno feroz. Hoy amaneció maravilloso. Patrón, mire, con el tema eléctrico, el César... Hubiese tenido más mérito si cuando se visitó Punta Catalina hubiese sido un poquito más transparente. A mí con Punta Catalina me engañaron. Porque me... A mí no. Me vendieron. Estoy más que satisfecho y soy un guardián defensor de Punta Catalina al costo que sea. Patrón, permítame decirle esta palabra que lo escuché yo por su administrador anterior, el señor Michara. Michara dijo en un programa que yo escuché en esa misma emisora que Danilo se paró en cuatro patas para que le rebajaran 100 millones de dólares después de haber sido licitada. Ahí yo me metí en esos pesos. Y logró que le bajaran 50 de un contrato que estaba cotizado en 1.900... 1.990 millones fue bajado a 1.940 millones. Una planta de esta dimensión generando 720 megas a ese precio que hoy cuesta 5.000 millones esa planta, patrón. 5.000 millones cuesta esa planta. Bueno, patrón, yo doy 6.000 millones si me dan los clientes para Punta Catalina y me las fían, yo doy 6.000 millones, patrón. Ah, no, pero yo también, patrón, si me las fían, sí. Es lo que cuesta realmente. Sigo escuchando. Pero hoy cuesta 5.000 millones y el gobierno invirtió en principio presupuesto original 1.940 millones más 350 millones más al que estamos condenados a pagar por sentencia de un tribunal en que fuimos a Nueva York. Bueno, la próxima llamada, buena, hay que revisar esta vaina de la planta de Punta Catalina. Mucha desinformación y mucho baboso hablando disparate. Buenas tardes, patrón. Adelante. De Jarabacoa, dos cositas, si es posible. Adelante. La primera es, ¿por qué los gringos son tan malos? Si ellos tienen relaciones con China desde los años 70, ¿qué es lo que jota con jota? Que los países pequeños no podemos tener relaciones si ellos no les da la gana de que lo tengamos. Pero los gringos nunca nos han dicho que no podemos tener relaciones con China. Somos nosotros de serviles que nos prestamos a eso. A nosotros no nos han dicho que no podemos tener relaciones con China. No es verdad. Porque mira qué fácil trajimos la vacuna. ¿Y qué dijeron los gringos? ¿A quién le dieron una pela? Lo que pasa es que estaban de lambones de Pompeo. Ahora deben salir a la calle los lambones de Pompeo. ¿A dónde están? Buenas tardes. Aló, buenas. Buenas tardes, patrón. Muchas bendiciones. Adelante, Jairo Ortiz. Patrón, el primer, varios puntitos breves, en varios segundos. Muy bien por el ministro, tu amigo Nemei Cabrera, de por fin querer el morsear lo que es la parte de los vertederos de todo el país. Dale remosamiento. Qué bueno que el ministro Nemei Cabrera está en su asunto. Abosamiento es saneamiento, Jairo. Exacto, exacto, exacto. Otro que está, otro funcionario líder que está en lo de él es su amigo Wellington Arnault, que tiene muy contento a lo que es el pueblo de Guanuma y los votados, con la rehabilitación del acobusto que va a beneficiar a más de 15 mil moradores de los votados en Guanuma. Patrón, patrón, otra cosa, patrón, al parecer la Cámara de Cuentas, que para mí es la Cámara de Cuentos, tiene una rueda de prensa hoy a las 3 de la tarde. Tengo esa información para darte a ti como primicia en el Sol de la Tarde, que es el programa más escuchado de la tarde, patrón. Afírmelo, patrón, así es. 10 millones de dominicanos atentos a este espacio cada tarde. Y Antonio no lo sabe. Buenas tardes, la próxima llamada, la próxima llamada. Gracias, Jairo. Buenas tardes, mi querido. Le habla a Cedrón. Hola, hola. Todo el mundo norte. Hola. Sí, patrón, si vemos mucha contrariedad con esta pandemia, muchas cosas malas que hablan de las personas que están trabajando. Mira, qué hombre que trabaja bueno y bien, que este joven, Feyito Suberví, director de la CAF. Y también Hito Bisono. Gracias, Eneida. Gracias, Eneida. Damele un abrazo fuerte, fuerte abrazo para Feyito Suberví. Qué barbaridad. La próxima llamada. Buenas. Saludos. Buenas tardes, otro. Buenas tardes. Adelante. Parece que Feyito y Hito tienen a Cedrón comiendo con grasa, porque Cedrón era del PLD, pero sin embargo ellos a nosotros los peremeritos nos ponen los teléfonos. Pues en otro orden. En otro orden, patrón. Déjenme decirles sobre el caso de Haití. Yo insisto en que República Dominicana tiene que sacarle provecho diplomático a esta situación y los haitianos que son expertos en diplomacia internacional. Ellos no han desacreditado en la en las diferentes cadenas de noticias internacionales. Es hora de que nosotros plantemos una campaña internacional, porque ya yo estoy viendo, de acuerdo a lo que usted estaba diciendo, que ya el gobierno haitiano se está comprometiendo con los delincuentes de eso, porque... Tres informaciones contradictorias entre ellas. Exactamente. Increíble, patrón. Entonces está dividido el gobierno. Uno que apoya el vandalismo y la delincuencia en un arcoestado como Haití. Entonces nosotros vamos a tener que internacionalmente, ya que no podemos por las almas, internacionalmente movernos y rápido, patrón, rápido. El ministro de defensa que mantenga ese equipo élite que está apostado en la frontera, listo para lo que sea. Ministro, para lo que sea. La próxima llamada. Aló, buenas. La próxima llamada. ¿Cómo está, patrón? Bien. Dígamelo, Pedro. Juan Tabárez, le saluda. Ah, Juan, adelante, Juan. Óigame, patrón. Yo como dominicano me siento como mal con los Estados Unidos, porque a mí me enseñaron desde chiquitico y que nosotros éramos el patio trasero de los Estados Unidos. Pero mire, yo prefiero a China y no a Estados Unidos ahora mismo. Bájele algo, patrón, porque tampoco podemos negar nuestros valores, nuestros vínculos. La provincia más importante de República Dominicana está en Estados Unidos en este momento. La población dominicana apostada allí es una cosa impresionante. Esa remesa que llegó al país salvó nuestra balanza de pago, nuestras recaudaciones de moneda dura en el país el año pasado. Patrón, vamos a bajarle algo, pero nos dieron una galleta a los que estaban de la Bones de Pompeo. Buenas tardes, la próxima llamada. Bien por el gobierno chino. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. ¿Cómo estás? Don Manuel, adelante. Pero, patrón, por lo menos los secretadores de Haití tienen mancha y de abuelas y se pasan el día mirando para arriba. Porque le ha llegado la información de que un comando vaya a recaptar a la gente antiterrorista. Y eso le ha dado a ellos. Ciertamente, muchas calamidad no duelen. y a decirle al amigo que me da una puesta lista que me da en el TN y se le pegó antes de que la niña entregara pero esa es la situación que ella corre ahora que barbaridad, gracias don Manuel como está New Jersey, me imagino que es frío, no he hablado con los hijos míos hoy, pero me imagino que es frío todavía no puede ser primavera, patrón todavía que abusador ese amigo neoyorquino que nos llamó hace un ratico, que ya llegó la primavera, imposible, eso le falta todavía dos meses, para llegar por lo menos un mes más le toca, para comenzar a sentirse vientos de primavera en Estados Unidos vamos a...